Hola familia de YouTube ¿Cómo han estado? Miren, les traigo la receta de una ensalada de chayotes que es muy fresca y muy sabrosa Van a ver que les va a gustar mucho a su familia Miren, vamos a necesitar un corazón de lechuga Yo tengo de esta que le llamamos orejona Pero ustedes pueden usar la que quieran Y sea de esta o romanita, de la bolita, de la que ustedes gusten Tres chayotes Media cebolla morada Un aguacate Y miren, yo le voy a poner de este queso de telate Que me trajo mi sobrina de México Pero ustedes pueden usar fresco O el que guste Eso es nomás como para adorno de la ensalada Y para el aderezo vamos a ocupar Un cuarto de taza de aceite de aguacate Pueden usar oliva Yo no uso el de oliva porque a veces agarra otro saborcito Me gusta mucho el de aguacate Sal, un limón Tantito orégano Y pimienta Y pimienta Vamos a poner a hervir A limpiar los chayotes y a ponerlos a hervir Aquí ya Ya piqué los chayotes Miren, los vamos a picar así Cuadritos delgaditos Miren Alargaditos Y los ponemos a cocer en agua con sal Los dejamos a que se cozan No muy cocidos Simplemente que cuando ustedes Los calen así Y que le pongan la uña y ya está Ya se sacan y se ponen a enfriar Vean familia Ya salieron los chayotes Ya piqué la lechuga La cebolla Y vamos a hacer el aderezo Miren, vamos a ponerle el aceite Y ahí le vamos a poner Un poquito de sal Un poquito de sal El orégano El orégano, la pimienta Y el jugo de limón Y lo vamos a revolver muy bien Miren familia Vamos a poner La lechuga Con la cebolla Y le vamos a poner Los chayotes Miren Todos los chayotes Y le vamos a poner Una parte del aderezo Vean Ya con su Para que otra parte Hasta arriba Cuando le pongamos el aguacate Vean Y lo vamos a revolver muy bien Todo, 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 todo Miren familia Ya bien revuelto todo Ya le ponemos el queso Miren Y el aguacate Ya lo había picado Lo más que Lo regresé Miren Si ustedes quieren ponerle Queso panela Igual queda muy sabroso Con el queso panela Y le vamos a poner Y le vamos a poner El aguacate Para que le pongamos Vean Ya el aguacate como ustedes gusten En cuadritos O así Miren Y le vamos poniendo El demás aderezo Procurando que el aderezo Le dé a Al aguacate Miren Vean familia Que delicia Que delicia De ensalada Muy sabrosa Miren Espero que les guste Que la hagan Y pues una recetita más Dios me lo siga bendiciendo Y nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Miren